Luis Infante, yo soy jefe técnico del Banco de Sangre del Hospital José María Cuyen y muy contento de estar acá en San Carlos en esta ocasión de una donación voluntaria de sangre que realmente es impresionante la cantidad de sangre, realmente sorprendido. Por suerte, gracias a Dios, está todo bien. ¿Este es un común denominador cuando salen desde Santa Fe a las pequeñas ciudades, a las pequeñas localidades, la gente se interesa así de esta manera en dar sangre o es una situación excepcional? Nosotros tenemos sectores ya definidos como donantes de sangre, por ejemplo, en la localidad de Frank, que también responde de forma muy eficiente y también en Yambicamper hemos tenido otra ocasión. Realmente me sorprende la cantidad de donantes que se ha presentado en el día de hoy porque más allá de que se hacen colectas a través del programa Provincial Demoterapia, para nosotros esta movida, esta respuesta de la gente es realmente sorprendente. ¿Cuál es el destino que tiene la sangre colectada? La sangre que se colecta en esta ocasión son utilizadas no solamente por el Hospital Cuyen, sino también que se distribuye conjuntamente con el Hospital Iturraspe y ocasionalmente también con el Hospital de Niños. porque la demanda que tiene el requerimiento son muy grandes, muy grandes y van destinadas generalmente para los casos de emergencia aguda que ingresan a diario a nuestros hospitales, como también a cirugías cardiovasculares, cirugía general, traumatología, terapia intensiva, que la mayor gran demanda es de terapia intensiva y cardiología y unidad coronaria. ¿Qué es lo que nos falta para ser donantes habituales? Que, digamos, no tengan que venir hasta aquí, sino que podamos dos, tres veces al año ir a Santa Fe. ¿Qué concientización nos falta? Es la predisposición de la gente, la voluntad de la gente de poder acercarse a este, pero es un compromiso nuestro acercarnos. Debemos ir nosotros a buscar al donante en su domicilio, en lo posible. Por ahí no tenemos, a veces, la disponibilidad de tiempo, la frecuencia de poder hacerlo, pero lo ideal es que nosotros también vayamos a buscar al donante para evitar todo ese movimiento traslado, a veces, cuestiones laborales, por la hora que estamos haciendo, la gente a lo mejor no está trabajando en este momento, se puede acercar. Entonces, lo que nosotros procuramos es que la gente se acerque voluntariamente, sea a la posta móvil o a los hospitales, que tienen ocasiones de ir a Santa Fe, pero no por obligación de donar sangre para un familiar. Sino simplemente en ocasión de un buen día que van a hacer un trámite por unas cuestiones, se acercan al banco de sangre, a donar sangre, saben que no tienen que estar en ayunas, sea cualquier hora. El hospital Cuyen ha extendido el horario de extracción de sangre hasta las 13 horas y vamos a ver si lo podemos extender un poco más también para que la gente que trabaja tenga un poco de comodidad horaria también de poder acercarse a la donación de sangre. En algunas grandes ciudades se suelen ofrecer personas a donar sangre a cambio de alguna recompensa económica, o dicen, bueno, yo tengo tal grupo o factor. Antes era de cierta usanza. ¿Eso sigue existiendo? ¿Y qué opinión le merece esa situación? La ley establece claramente que la mejor sangre, y sin duda la experiencia nuestra también, la mejor sangre es la del donante voluntario, la que sabemos que va a ir a donar sangre por su propia voluntad, no obligado por cuestiones familiares, presionado, digamos, por cuestiones familiares, o tener que pagar a alguien para poder donar sangre. Si nosotros captamos los donantes de sangre, tenemos conocimiento que se hace a través de medios pagos, no podemos sacar sangre porque es ilegal, totalmente es ilegal, es sangre no segura, por lo tanto eso no se debe hacer más, no debe existir más. Nosotros con la donación voluntaria de sangre estamos solucionando problemas de muchísima gente que por ahí son de lejos, no pueden traer sus donantes, no pueden traer, acercar, y no deben suspenderse ninguna cirugía. La sangre debe estar en el hospital esperando a todos los pacientes que necesiten tengan requerimiento de transfusión de sangre y no que el donante, la familia tenga que buscar los donantes. Ese es lo que se trata de erradicar definitivamente es la donación de reposición a través de la donación voluntaria de sangre. Para finalizar, dos o tres tips o más en los que usted desee de quienes sí pueden ser donantes y quienes no. A partir de los 18 años, todas las personas pueden ser donantes que tengan una condición sana de vida, ¿no es cierto? A ciertas personas que han sido trasplantadas, o personas que han tenido hepatitis después de los 10 años, las personas, que por ahí abre un tabú también, las personas que han tenido hepatitis antes de los 10 años de la infancia pueden donar sangre normalmente. Después, hasta los 65 años se puede donar sangre, no es necesario estar en ayunas, todo el mundo si quiere acercar a donar sangre puede hacerlo de una forma. Después se puede donar en el momento, o va a diferir en el momento, puede haber un rechazo, eso lo decidimos a través de una entrevista pre-donación. ¿Por qué a la gente le da tanto miedo la entrevista previa a la donación? Miedo. ¿Hay algunas situaciones de que se murmura por debajo, tienen que ver preguntas con la intimidad de la gente, y eso tal vez algunos hacen que... No sé si les cuarta la libertad, pero sí sienten más temeros. Sí, no, no, es cierto, es cierto, es muy común y a veces eso puede llevar también a negar la respuesta adecuada, la respuesta correcta. Simplemente son parámetros que se deben definir por cuestiones de que existe la posibilidad de estar en un periodo de ventana. El periodo de ventana es el tiempo que transcurre entre el momento en que una persona puede haber sido contagiada con enfermedades transmisibles por transfusión de sangre, como hepatitis B, hepatitis C o VIH, entonces las preguntas están relacionadas para tratar de detectar la posibilidad de estar en un periodo de ventana. Decir la verdad no cuesta nada y se evita un problema, porque el análisis en un periodo de ventana puede dar negativo y de esta manera contagiamos a la persona que va a recibir la transfusión de sangre. No se juzga la conducta de nadie, absolutamente nadie, todos tenemos la libertad de hacer lo que queremos en nuestra vida, pero cuando se trata de una acción de sangre debemos buscar la mejor sangre más segura.